...que tenían el departamento, había una serie de pedidos y esto, bueno, se ha ido cumplimentando y gracias a Dios ya se solucionó. Más allá del control del tiempo de paso, ¿va a haber un control policial aquí también para que se respete? Porque seguro no faltará aquel que haga justamente, no haga caso de la medición del semáforo y bueno, no queremos encontrarlo con algún accidente de tránsito, ¿no? Sin duda que sí, yo creo que va a ser muy importante y creo que en esto no queremos tener accidentes de tránsito, creo que tenemos que ser conscientes de que ahora realmente tenemos los semáforos que van a ayudar a ordenar el tránsito, a evitar este tipo de complicaciones, por lo tanto yo le pedimos que se solucione y que se espeje sobre todas las cosas. Bueno, se va a estar en lo que es el próximo día, lo que es la senda peatonal, todo lo que se tiene que llevar, todo lo que es el semáforo, ¿no? Sí, se viene la senda peatonal, se viene de algunos autores de velocidad en las calles internas, tanto desde el 9 de Mendoza como desde el 20, previo al semáforo, así que bueno, esto es necesario. Antes que termine su gestante, se está poniendo esto lo que es pasar, el puntapié, descortación y semáforo. Y señalización y también ordenamiento del tránsito. ¿Cuál otro semáforo más se ha encontrado? Sí, otra de las intersecciones que se va a hacer es la de Ignacio de la Rosa y Rodríguez de Yolmo, detrás de la pared 8.6, y hay otros números más que seguramente otros que se van a ir colocando en los próximos días. ¿Se van a poner lo que es la pared que está señalando a medida aquí en el departamento? Eso se está analizando en el seno del consejo todavía, veremos si nos alcanza el tiempo para poderlo realizar, vamos a hacer todo lo que más podamos, ¿no? Para cumplimentar todo lo que hemos prometido, sin duda en la campaña, vamos a trabajar hasta el último día, independientemente de los resultados, ¿no? Porque creo que nosotros estamos por encima de todo eso, creo que tenemos la responsabilidad de gobernar este departamento hasta el 10 de diciembre de este año. A propósito del consejo liderante, cambiándole el tema, intendente, ¿sí va a tratar ayer en cuanto a lo que tiene que ver con los terrenos para la vivienda? ¿Al final qué se ha hecho? ¿Qué han hecho los consejales? ¿Han aprobado o no? En cuanto a la continuidad de aquellos lotes o terrenos expropiados. ¿Cuál es la situación? Lo que ya se definió, ya se aseguró, ya se solucionó, ya se hizo la correspondiente ordenanza, así que ya los terrenos están regales. Este, ya la próxima semana, ya se está transfiriendo, ¿no? Señor intendente, hablamos de vivienda, ¿qué situación está por ahora en las viviendas de las Moritas? Y la situación de la vivienda de las Moritas, sin duda que eso la próxima semana ya hemos coordinado con los vecinos del lugar y vamos a hacer una reunión con ellos para ir ya definiendo luego. Calculamos que en 20 o 30 días están listas y entregadas por la empresa Senda, que es la que está contribuyendo el lugar. Entonces le damos a todos los vecinos del Valle de las Moritas que tengan paciencia porque se va a hacer entrega, ¿no? Por supuesto que sí, eso se va a hacer entrega, eso se va a hacer entrega dentro de mi gestión de gobierno porque he sido quien las consiguió y quien las ha gestionado y ha llevado todo el proceso de construcción del mismo. Señor intendente, usted es el presidente de la Junta del Pacto Mental y el MIRA, ¿qué va a pasar justamente el domingo con las elecciones? ¿Cómo se va preparando y cómo va esa campaña ya en las últimas instancias? Ah, bastante, bastante bien. Creo que nosotros estamos ya en el último día de campaña donde vamos a hacer trabajos que tienen que ver con... recorrer algunos sectores del departamento y también ya trabajar con lo que es movilización, fiscales, escuelas, encargados de escuelas y todas esas cuestiones que son necesarias para el acto eleccionario del próximo 25. A partir de nosotros creo que nuestro acto termina a las 6 de la tarde, así que vamos a trabajar hasta ese día y hasta esa hora. Intendente, ¿por qué hay que votar a Mérida Quintetar, la lista de concejales, que usted está primero encabezando esa lista de concejales? ¿Cree que Juan Isabel tiene una importante cantidad de votos? ¿Ha hecho una buena gestión? ¿Se han hecho muchas obras? Que algunos lo tienen que reconocer, pero usted siempre ha hecho énfasis justamente en cada momento que ha tenido la posibilidad. ¿Ha remarcado todas las obras que se han realizado como nunca en caosete? Por supuesto que más allá de ese conocimiento o no, lo que sí me queda bien y claro es que me voy con una tranquilidad interior óptima, porque tengo para sentirle cuenta el día que quiera, cualquier concejales de todo lo que hemos hecho por el departamento, es decir, por cierto, que tiene el departamento orgulloso para mí. Y por supuesto que yo creo que la continuidad de este proyecto lo que se presenta la doctora María Quintetar, Marcelo Vera, porque aparte también tenemos que estar en sintonía, porque yo no creo cuando hay un intendente de un color y un gobernador de otro color que se puedan conseguir cosas para un departamento. Tenemos que estar en sintonía con la provincia, sabemos que en la provincia hay que votarse por Mauricio Uñaga, y en la nación a las naciones, así que eso nos va a permitir que lo mejor está por venir, porque se hace mucho, muchas cosas y lo que pueda por hacer, sin duda, que de la mano, de la manera que no está, se va a lograr. Gracias, señor. Gracias.